Muy buenas muchachada, bienvenidos un día más aquí a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bueno, al margen de mi saludo duplicado en el anterior gameplay, se me quedé blanco y me salió un saludo doble. Bueno, estamos con la cazadora de demonios, tenemos que buscar los fragmentos de una espada del vagabundo o el forastero que ha caído del cielo, que era la estrella que buscábamos al principio del juego, en realidad no era una estrella, era él que había caído supersónicamente para abajo. Así que lo que vamos a hacer es recuperar lo que era su espada que se ha dividido en tres fragmentos y bueno, pues vamos a teleportarnos primero. Se ha dividido en tres fragmentos y como el forastero no recuerda nada ni por qué ha caído ni por qué está aquí, creemos que necesita su espada para poder recuperar la memoria. Y bueno, pues hay que recuperarla, pero está lleno de enemigos donde ha caído la espada. Está lleno de enemigos y bueno, tengo la ballesta, me falta, tenía que haber buscado una aljaba, bueno ya buscaré alguna. Me gusta más la doble ballesta, me gusta más, o sea, eso por descontado. La prefiero, la prefiero, antes que una ballesta gorda con cadencia lenta, prefiero dos que hagan menos daño con cadencia rápida, no sé, soy más de pegar rápido que pegar fuerte y lento, porque si fallas, la has cagado. Vamos a oír. He seguido a unos murciélagos carroñeros. Hasta un nido, lo que he descubierto es increíble. El nido es un organismo vivo, un murciélago adulto mutado por la magia más oscura. Ya no dudo que las fuerzas demoníacas han corrompido a estas criaturas. Bueno, corrompidos sí, pues porque empezamos aquí a ver engendros amorfos que son de todo menos naturales. Estos monstruos grandes y lentos pueden adaptarse a praderas y bosques siempre y cuando tengan bastante agua. Los granjeros los reconocerán como los parientes salvajes de la bestia de carga común, una especie pacífica que se domesticó hace casi dos mil años. No puedo ni imaginar el esfuerzo que supondría. Bueno, nos están contando un montón de cosas. He oído todo tipo de historias absurdas sobre ataques de árboles malignos. Es ridículo. A pesar de su aspecto, las ánimas del bosque no son plantas, sino bestias con total movilidad que adoptan la forma de la vegetación para atrapar a sus presas. Solo un ingenuo caería en esa trampa. Es esa talacín, el tío que me cae genial, el documentalista de este juego. Nos está hablando de las especies, de la bestia grande que ha muerto aquí. Nos han hablado de las ánimas enormes que son esos árboles. Bueno, todo nos quiere pegar de hostias. Así que no importa, porque los tenemos que matar igual. Bueno, hemos subido de nivel. Subimos nivel 10 ya, ¿eh? Muy bien, pues vamos a subir de nivel. Templario también ha subido. Yo os digo que lo suelo centrar en la curación, porque el daño ofensivo lo hago yo. Entonces, le vamos a dar lealtad, que nos regenera vida por segundo. Has elegido bien. Por supuesto. Bueno, da igual lo que elijas, que siempre te dice que has elegido bien. O sea que... Bueno, vamos a ver qué habilidades nuevas tenemos. Vale, ya hemos abierto las habilidades pasivas. Una con nivel 10 se abre ahora, luego una con nivel 20, 30 y 70. Tela, telaca. Bueno, tenemos furor de la caza. Cada 6 segundos, tu siguiente habilidad, que cueste odio, inmovilizará a los enemigos golpeados durante 2 segundos. Capitán Ranford. Los primeros 3 ya estaban muertos antes de tocar el suelo. Los demás no tuvieron tanta suerte. Y tenemos la ventaja táctica. Cada vez que utiliza salto mortal, o sea, esta habilidad. Cortina de humo o salto de disparo evasivo. O sea, una de esas 3. Tu velocidad de movimiento aumenta el 60% durante 2 segundos. Me gusta la de furor de la caza. Cada 6 segundos. Vamos a usar esta. Vale. Para inmovilizar un poquito más. Más importante parar a los enemigos que esquivarlos yo. Sí, creo que sí. Disciplina y disciplina. 20 de odio. 20 de odio. O sea, cuando utilice empalar, que es la que consume odio. Pues, esta habilidad pasiva se activará y inmovilizará a los enemigos durante 2 segundos. Está bastante bien para que no vengan. Ojo con las ranas, eh. Que ahora están bien, pero como se formen grandes grupos, están jodidos, eh. Porque saltan a por ti y te pillan, eh. Te pillan guay. Bueno, vamos a utilizar el santuario. Recordad que la estrella... Uy, un jefe, un jefe bestia además. Ojo, al templario le van a poner fino. Vamos a hacer un poquito. Ojito, hay que no se acerquen esos que... Venga la hostia padre. Ahí está, muy bien. Ahí está, qué esquivo más bueno. Muy bien. Son... No lo he podido leer que son. Ponía algo como... Bastodonte, ¿o no? Lo bueno que tiene la... Cazadora de demonios es que... Desde lejos los pegas... Y tan tranquilo. Inventario... Cada seis segundos es. Vale, que me quede claro. Cada seis segundos. Muy bien. No me sale aquí el contador. Es que quería mirar. Los hombres cabra, ahí están. Hace algún tiempo... Descubrí que el origen de los cabra... O hombres cabra era humano. Pero los villarei los corrompieron. Durante muchos años... Estos seres fueron simples y letárgicos. Pero ese tiempo pasó. Se dan muchos casos de ataques cabra... Y el número de víctimas no tiene precedente. Bueno, como veis... Los hombres cabra... También tengo que hacer muchas cosas. Bueno, como veis... Los hombres cabra eran... Antes... Otros... No eran esos. Y fueron corrompidos por los villareis. Bueno, todavía no me queda claro... Quienes son los villareis. Tendremos que... Investigar un poquito. Primero a buscar la espada. Eso es lo primero. Vale. Vale, aquí más bestias. Vale, genial. Se quedan aturdidas, además, con el empalar. Me gusta mucho empalar. Es una habilidad que de una hostia quita mucha vida. Y... Bueno... Mira, 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 mira. Aquí cayó una espada. Es un extraño resplandor. El fragmento debe estar dentro de la cueva. Una lágrima iridistiente. Oh, un jefe. Un jefe. Ojito por ahí. Ojito, ojito con estos que se teleportan. Bueno, más que nada... Las ranas son un coñazo. Ole, en el aire. Muy bien. Porque, claro... Es que saltan a por ti y te pegan de hostias. Y son unas cuantas, siempre. 23-24. 24. Vamos a dejarlo... Aquí. No, no lo voy a usar. Vale, me ha caído una lágrima. Puedo hacer más objetos en el artesano. Vamos a encontrar... Porque... Parece que por aquí ha caído la espada. Un fragmento de ella. Así que vamos a buscar. Insisto en que me gustaría una doble ballesta. Una mano cada una, eh. Me gustaría más. ¡Epa! Pasa, hombres cabra. Ha surgido un aquelarre oscuro en Tristán y temo que su violencia supersticiosa condene a toda la región. No he podido averiguar gran cosa, solo que en sus cánticos repiten de forma incesante la palabra Magda. Bueno, ahora parto hacia la seguridad de mi hogar, donde podré dejar atrás estas preocupaciones. Bueno, un aquelarre oscuro. Aquelarre, un culto. Y hablan de Magda. Parece que son... El aquelarre es este de aquí. Aparte, un culto. Vale, bueno, tengo que probar a poner, a acercarme a la gente, poner una trampa y volverme a alejar. Los bestiales daemones son demonios que pueden invocarse desde los infiernos abrasadores gracias a la brujería. Persiguen y atacan a sus presas con sus salvajes colmillos, lo que otorga tiempo a sus amos para lanzar hechizos oscuros con los que rematar a la víctima. Y es curioso porque los daemones, además, son invocados y generalmente una criatura invocada muere cuando matas al invocador. O sea, desaparece. Y aquí no. Aquí ya puedes matar al invocador que los daemones, hasta que no te los cargas, siguen ahí. Curioso. Curioso y putado. Soy Magda y gobierno este aquelarre. El fragmento es mío. Vuelve al infierno, bruja. De acuerdo. Que comience el juego. Me envía a todos los secuoyas, los secuaces. Me queda poca disciplina. Poca disciplina ahora, mucho fruto al gastar. Lo echas bien, pero nunca encontrarás el siguiente fragmento. Ha caído donde solo los ancestros pueden entrar. Es más taimada de lo que parece. Bueno, hemos conseguido... Ahí está el fragmento. Uno de los tres. Pero hay que buscar los otros dos que están por ahí. Muy bien. Vamos a investigar. Bueno, como veis, la señorita Magna se ha presentado. Magna es la líder del culto, de la que la re oscuro. Así que... Poquita broma con eso, eh. Poquita broma. Poquita broma. Aquí hay altares. Muy bien. Y por aquí, mira. Aquí volvemos a los campos yermos. Vale. Molto bene, amigo. Vamos a ver. Tengo que llevar el fragmento de la espada a Caín. Así que volvemos a la ciudad. Vale, perfecto. Tengo el fragmento de la espada. Pero una tal Magna y sus esbirros han intentado arrebatármelo. Tío Dekar, me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste. Muy bien, Lía. Has prestado atención. Forastero, ¿algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo este aquelarre. Pero percibo una sombra aún más lefasta que guía sus pasos. Muy bien. Bueno, todavía no recuerda al hombre. Está con la memoria chocha. Así que... Es que estaba mirando una cosita. Bueno, me han dado una recompensa. Muy bien, perfecto. Vamos a venderle aquí al señor Edric. A reparar objetos. Ahí está. Y a reciclar. Muy bien. Vamos a ver si podemos fabricar alguna otra cosa. Podemos instruirle. Lo que pasa es que cuesta una pasta instruirla ahora. No te creas. Si solo puedo hacer un arco de caza y un martillo. Necesito nivel 23. No me compensa todavía. Vamos a crearnos algo. Mira, aquí me faltan unas sombreras. Y algo del cuello. Así que... Nunca está demasiado... Oh, basta. 14 de destreza, 15 de vitalidad. Y menos 4 de costes a todos los recursos. Bueno, bueno. Muy bien. Vamos bien. Vamos a hablar con Lía. Magda dijo algo extraño sobre el siguiente fragmento. Cayó donde solo los ancestros pueden entrar. Eso me recuerda el templo sumergido cerca del bosque infecto. Recuerdo que me hablaste de él, tío. Exacto, Lía. Los nefalen moraban en el templo. Lía, tus conocimientos son inestimables. Deberías ayudar a nuestra amiga a encontrar el fragmento. Los nefalen fueron antiguos humanos de gran poder. La leyenda dice que libraron una batalla terrible cerca del templo. Y que sus fantasmas siguen luchando. Vamos a ver si encuentro. Es el giro de la Dole Ballesta. Estoy... Oh, por lo menos una aljaba. No están vendiendo aljabas por aquí. Creo que todavía... Igual no tengo un nivel suficiente. No, no tengo un nivel suficiente. Vamos a hablar con Edric un poquito más. Me alegra ver que has vuelto al trabajo, herrero. Hay trabajo pendiente. Y nadie lo va a hacer por mí. Muy cierto. Pero también nos hacen falta, guerreros. No. Este es mi oficio. Y nadie lo hace mejor. Te haré armas para matar hasta el último demonio. Trato hecho. Por supuesto. Cada uno a lo que sabe hacer. Y en conjunto, la destrucción. Vamos a hablar con Degar Caín. Otro poquito más. El arcángel Tirael. Tirael es el ángel de la justicia. Lleva generaciones ayudando a la humanidad, aunque sabe que lo tiene prohibido. Hace mucho, tras la guerra del pecado, los altos cielos y los infiernos abrasadores pactaron no interferir en nuestro mundo. Los demonios han roto el pacto. ¿Por qué Tirael no hace nada? El consejo de Angiris, los arcángeles que gobiernan el cielo, casi destruyó el mundo para evitar que los demonios lo corrompieran. Si Tirael interviniera, el consejo notaría la actividad demoníaca y todos estaríamos en peligro. Hay el cielo también, tiene sus historias. Hablamos, hablemos del aquelarre. El aquelarre de Magda es lo que queda de una antigua religión llamada Tríade que veneraba a los demonios mayores. Repugnante. Pero los demonios mayores llevan muertos 20 años. Diablo 2. ¿A quién adora ahora el aquelarre? Los dos últimos demonios, Atmodan y Belial, siguen con vida. Si están detrás del aquelarre, nuestros males no han hecho más que empezar. Los demonios mayores murieron en Diablo 2. Algún día trae el Let's Play porque es un juego que hace más de 10 años lo jugué. Lo jugué cuando salió y me divertí la hostia. Y lo jugué muchos años. Así que hay que traerlo algún día. Bueno, hablemos con el señor Forastero. La espada tuya. Es un fragmento muy antiguo y muy poderoso. En efecto, me es familiar, aunque sigo sin ver claro el resto. Este arma debe de pertenecer a un verdadero campeón. Si lo soy, mi fuerza ha desaparecido junto con mi memoria. Si Caín tiene razón, con la espada recuperarás ambas cosas. No, esto es lo que me falta la puta aljaba, tío. Y creo que los vendedores venden lo mismo en todos los sitios. Mis artículos son únicos. Los he reunido de todos los rincones de este mundo. Sí, no logro encontrar aquí... Bueno, movidas ya las encontraré, supongo. Bueno, vamos a ir a por el siguiente fragmento. Así que tengo que ir al templo sumergido. Para encontrar ese fragmento. ¡Uh, cuánta peña hay por aquí! ¡Rica, rica peña! Vale, caña del pueblo. Tú y yo no somos tan distintas. Yo también albergo un gran poder en mi interior. La única diferencia es que yo no controlo ninguno. Un pensamiento importante. Solo me ha pasado un par de veces en la vida, cuando estaba en grave peligro. A veces siento que se vive en mi interior y... No sé, no puedo explicarlo. Y por si no hubiera problemas, la otra tiene ataques de ira. Qué bonito es todo. Ah, no puedo cruzar. No puedo cruzar. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mogollón de morrallas! ¡Qué mogollón de morrallas! ¿Cuántas morrallas hay por ahí? Prefiero la doble ballesta. Ya te digo yo que la prefiero... Me es más... No puedo entrar. No puedo entrar aquí. Me cago en la leche. Habrá una entrada en algún sitio. Está ahí. Un edificio está lleno de mierda. Está lleno de monstruos. Eso es la ánima. Que la ánima no te creas. Es súper fuerte. No, no fuerte. O sea, te pega cada envenenada que te deja chocho. Quiero entrar aquí. Quiero entrar aquí. O sea, lo diré. Tengo que entrar de alguna forma. A la granja está... Corrompida está en los cilindros. Esta peña ahí por aquí, madre mía. ¡Otra ánima! ¡Joder! Ojo con acercarse ahí que... Envenena, ¿eh? Lo verde. No tengo odio. No sé. Nunca tengo tanto odio. ¿Cómo voy a perseguir el bien? Sí, sí. Necesito odio. Vaya heroína de mis cojones. Ah, no puedo mirar. Aquí es el ejemplo de que da a veces los proyectiles en los obstáculos. Y es una putada. Vale, esa es por aquí. ¡Uh! Granjero asediado y tanto. Estoy acabado. Los demonios plagan mis tierras. Si no puedes luchar, deberías huir. Es todo lo que tengo. No puedo irme. Estás en un sitio muy malo. Vamos a librarle de toda la borralla que hemos visto antes. Que no es poca, la verdad. Estás en un sitio muy malo, hijo de mí. Me han matado todo. Muy bien. Oh, pasta, pasta. Hay que dar a los superárboles estos. A los nidos. Porque son los que generan los murciélagos de mierda estos. Vamos, hombre. Más deprisa. ¡Vamos! Venga, poco a poco. Hay que dar a los nidos. Joder. Venga, vamos a los nidos. Me está acabando el odio, además. Vamos, coño. Joder, que... Coño. Me he metido ahí justo en... Y ahora, ¿qué es eso? No, que hago en la leche. ¡Uh! Esos son hielos. Como te dé, te ralentiza y te congela. Y te jode bastante. Necesito más odio para hacer eso. Vale, el templario está aguantando ahí. A base de bien. Vamos. ¡Oh! ¿Cuánta morraya había aquí? Creo que todavía queda algo. No, ya está. Has salvado mis tierras, bendita seas. Gracias a nuestra labor, las familias de Tristán no morirán de inanición. Podría acostumbrar... ¡Oh, ma! Bueno, esperaba yo subir de nivel. Me he cargado todas tus calabazas subiendo de nivel. Lo siento. Esto es como... La cagada final. Se lo arreglo y al final se lo jodo todo. Bueno, vamos a ver. No tengo gran cosa. Tengo algo de habilidades, puede ser. Sí, aquí tengo. Mmm, boleadora. Dispara una boleadora explosiva que se enrolla alrededor del enemigo. Un segundo después la boleadora explota e inflige un 160% de daño de arma como daño de fuego al enemigo y un 110% de daño de arma adicional como daño de fuego a todos los enemigos en un radio de 14 metros. Todos necesitamos un lugar seguro en el que descansar y recuperarnos. Un alto en el camino. Perfecto para una emboscada. Reduce el constinción de odio. En mi posada no hay emboscadas. Bueno, hablaban de la posada ahí suya futura. Bueno, este reduce el... Esto es una runa que reduce el fuego rápido, pero voy a dejarlo en empalar. Que me gusta la hostia que pega empalar. Y la boleadora pues la tengo que probar. O sea, es algo que se enrolla y explota y hace bastante pupa. No. Vale, eso es el ataque principal. Diferente al disparo entorpecedor. 200 de daño. Y esto hace 270. 160 más 110. Vamos a ver cómo funciona. Si no, vuelvo al disparo normal y corriente. Qué calor, tío. Cuando grabo me da un calor que flipas. Venga, vamos a ver. Bolsa robada. Tras mucho buscar he encontrado algo prometedor. Una familia consiguió una valiosa reliquia cerca de Nueva Tristán. Y los pobres ignorantes no tienen idea de qué hacer con ella. Yo tengo claro qué hacer con su hija. Y con la reliquia que conseguiré gracias a ella. Canalla, el espabilado del juego. No me gusta mucho, ¿eh? No me gusta mucho. Prefiero el disparo entorpecedor que los ralentiza. Fijaos, ¿eh? Vaya cazadora que tengo. Prefiero el disparo entorpecedor mil veces, ¿eh? Antes que la otra hostia, ¿eh? Ahí está. ¡Van a matar a mi amiga! El canalla. Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Rompa este candado y lo verás con tus propios ojos. ¿Para qué quieren a tu amiga? No, no es más que la hija de un granjero, Sasha. Pero tiene una reliquia que buscan los ladrones. ¿Dónde está la reliquia? Mi amado me salvará. Aquí estamos. ¿Qué pasa contigo? La reliquia le pertenece. ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios. Os mataremos a los dos. Vale, muy bien. Igual mueres tú primero. ¡Uh, más peña! ¡Joder, cuánta peña sale de la casa! ¡Qué orgía de hombres hay ahí! Venga, falta más. ¡Falta odios! El golpe final. ¡Venga, coño! Vale, he caído. Esto no ha terminado. El gremio de ladrones te encontrará. El gremio de ladrones. Ni que esto fuera Skyrim, ¿eh? Por cierto, tengo que hacer un vídeo preguntando si queréis ver Skyrim o no. Me lo estáis pidiendo, pero la verdad es que creo que ya está tan visto Skyrim que igual aburre. Pero haré un vídeo preguntando si queréis verlo. Bueno, vamos a hablar con el canalla. Ten la reliquia, amor mío. La escondí como me pediste. Mi padre sospecha de nosotros, pero cuando nos casemos no importará. Será pronto, ¿verdad? Claro, querida. Pronto tendremos una vida tranquila. Cultivaremos y criaremos mocosos. Digo, niños. Pero antes tengo que vender la reliquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amiga. ¿Tú quieres unirte a mí? Sí, 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 sí. Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado. Te sigo. ¿Qué canalla? ¿Qué canalla? ¿Dioses debería haberlo sabido? ¿Tienes pinta de necesitar que te echen una mano? Y yo desde luego no quiero quedarme aquí. Por favor, dime que no estás considerando la propuesta de este criminal. Bueno. Ahí estás. Pues ya hemos llegado al templo. Bueno, eso es otro seguidor, pero me voy a quedar con Cormac. Canalla me espera en la ciudad, ¿eh? Ahí tan tranquilo. Así que vamos a... Bueno. Estamos en el templo. Ahí está Alaric, el guardián del templo. Hablaremos con él en el siguiente gameplay, ¿vale, chicos? Bueno, pues oye, nivel 11. Nos acercamos al segundo fragmento de la espada. Así que... Bueno, chicos, pues ya nos veremos en el siguiente gameplay. Recordad que estamos con Tomb Raider también y con... Joder, qué memoria más mala tengo, madre mía, tío. Con Tomb Raider y con Fallon New Vegas. Cuidaos mucho como siempre, un abrazo y hasta la próxima.